Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Sé que faltan algunas personas por llegar porque están inscritas y sé que el interés que este acto despertaba era para más gente que irá llegando, pero puedo mientras saludar, puesto que lo que voy a decir yo no es lo importante, lo importante es lo que van a decir el autor y su editor. Yo solamente os quería saludar, algunos de vosotros os conozco de muchas actividades anteriores pero hay también caras nuevas, con lo cual ser bienvenidos a la Fundación Caballero Bonal, que sepáis que todas las semanas tenemos una, dos, hasta tres actividades literarias y que todas son libres, abiertas y podéis venir cada vez que os apetezca. En esta ocasión además la literatura se une a una buena causa porque ya sabéis que el 50% del dinero que se recaude con este libro hoy pues irá a Madre Coraje que me parece que hace una labor encomiable en muchísimos sentidos y en muchísimos lugares, no solamente está radicada en un lugar sino que extiende sus hadas benéficas a muchos puntos de la geografía mundial. Así que estamos muy contentos. La literatura debe comprometerse, nosotros estamos en esa idea de que la literatura y el arte tienen que ser comprometidos con la sociedad. Por lo tanto cuando un autor estima que su obra tiene que revertir también en una causa social como es el caso de Madre Coraje pues nos agrada y por supuesto que estamos ahí con vosotros. No voy a decir más nada, no voy a quitar más tiempo. A la derecha está Alberto Trinidad que es el editor de esta obra y en el centro, bueno, no os tengo que decir quién es. Gracias con Javier. Creo que Sánchez es rabido porque sé que no utilizan. Gracias con Javier Sánchez Bustos, FJS Bustos que además eso de utilizar las iniciales es algo muy literario, ya sabéis que hay muchísimos escritores que utilizan, creo que es un guiño muy interesante. Así que FJS Bustos, bienvenido Alberto, Alberto, bienvenido y os paso la palabra. Si queréis poner antes el trailer o después lo que pensáis. Sí, pues entonces vamos, voy a apagar. ¿Hagamos para que se acuble? No importa. Y ya. ¿No voy a poner? Esa. Antonio, expertista de policía de la comisaría de Sevilla, Isomeo Entimo Jesús, catedrático y historia del arte colaboran en la resolución de una serie de asesinatos que presentan ciertas coincidencias entre sí. Todos los cadáveres tienen unas enigmáticas incisiones en la muñeca izquierda. Se hallan junto a una nota en la que puede leerse un pasaje bíblico y además fueron en vida asesinos de sus mujeres. Esta novela policía K se adentra en aspectos relacionados con el esoterismo, donde la astrología y la mitología resultarán elementos clave para desvelar los secretos más ocultos de la trama. Una obra que nos cuestiona sobre la dicotomía entre venganza e injusticia y que realiza una indisimulada loa a favor del feminismo. Un pequeño trato, ¿no? Un pequeño trato de lo que es 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 lo que es. Hola, hola a todos. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Alberto Trinidad, director de La Equilibrista. Acabais de ver el book trailer que hemos realizado para promocionar la obra que está ya online en diferentes redes sociales y, bueno, poco públicamente es la forma de presentarlo a la gente. Yo voy a hacer una intervención muy breve porque soy consciente de que ya que no habéis venido a ver y a escucharles a Javier. Así que solamente voy a decir un par de cositas. La primera es daros las gracias a todas las personas que os habéis acercado hasta aquí atendiendo nuestra llamada y, por supuesto, a la Fundación Caballero Pona por ofrecernos su espacio para poder realizar el evento. Y la segunda cosa que me gustaría decir es que en La Equilibrista estamos muy contentos de contar en nuestro catálogo con un autor de la imaginación narrativa de Francisco Javier Sánchez Bustos. Una imaginación que demuestra de una manera sobrada la obra que presentamos hoy aquí. O Futures, las hijas olvidadas, es una novela policíaca que se adentra en aspectos relacionados con el esoterismo y donde la astrología y la mitología resultarán elementos clave para desvelar los secretos más ocultos de la trama. Además, nos invita a realizar una profunda reflexión acerca de la dicotomía entre venganza y justicia. Y como colofón, nos ofrece una indisimulada loa en favor del feminismo, que es también algo muy importante en la novela. Yo ya está. Para terminar, simplemente os digo que cuando acabe la presentación, Javier, yo estaré en la mesa de la entrada para vender libros, si queréis comprar alguno, por solamente 15 euros. Y luego, Javier, estaré encantado de dedicaroslo, firmároslo y estará un rato con vosotros. Así que, no tengo nada más que decir, vamos a dar un fuerte aplauso a este Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos los que estáis aquí presentes por apoyarme aquí en lo que es la presentación de mi primera novela. Darles las gracias a Alberto Trinidad, que se ha desplazado desde Tarragona, para estar aquí con nosotros también, y a la Editorial Equilibrista por haber permitido la edición de mi primera novela. Darles las gracias también, agradecimientos a Raquel, que es la diseñadora gráfica y que ha hecho un trabajo magnífico, tanto en la portada como en el boot trailer que acabamos de ver, que para mí son geniales. Como agradecimiento también a Raquel y a Antonio, de Madre Coraje, que están aquí también con nosotros. Bueno, como sabéis, en la invitación, el 50% de las ventas de las novelas que se metan hoy aquí va destinado a esta asociación tan importante aquí en Jerez y en todo el mundo. Solamente, bueno, quería comentaros un poquito de dónde viene esta colaboración. Mi idea era haber hecho algo un poquito más grande, ¿no? Pero no pudo ser. Yo quise, en una acción que hacía BBVA, que es mi entidad de trabajo actualmente, quería que mi novela se vendiera con una acción que ellos hacían de libros de segunda mano que era exclusivamente para lo que eran los empleados del banco. Como sabéis, pues son muchos, ¿no? 30.000 aquí en España y a nivel internacional casi 130.000. Pero, bueno, por temas de tiempo y temas internos, pues no pudo ser. Esto fue hace, en la pasada, en el pasado día internacional del libro. Entonces quise, por lo menos, hacer una colaboración y bajo el mismo lema que viene, en lo que es la invitación, que dice donde se unen las letras y la solidaridad. Creo que es un lema muy bonito. Y le doy las gracias a Pepa Parra, perdón, Pepa Parra, por haber hecho posible esta presentación en esta sede tan emblemática como es la fundación de José Manuel el Caballero Bonal. Muchas gracias por tu implicación y por tu simpatía. Tengo que decir, bueno, que para mí es un verdadero honor hacer esta presentación aquí en esta sede. El poeta, ensayista y novelista Jerezán Universal ya no está con nosotros, pero, bueno, podemos estar muy orgullosos del legado que nos ha dejado, del legado literario que nos ha dejado. Hace un tiempo, pues, vi un vídeo en el cual se le entregaba una caja, la caja de las letras del Instituto Cervantes. En esta caja, pues, Pepe Caballero, como lo llamaba la directora del Instituto Cervantes, pues, entregó un sobre, metió un sobre, esas son cajas de antiguas entidades bancarias, porque las conozco bastante bien. Y, bueno, él decía que era como si fuera un juego de adivinanzas y en tono de humor, pues, decía que esperaba estar in situ, in situ, para constatar la veracidad de su legado. Esa caja no se va a abrir, por si no lo conocéis, hasta que cumpliría los 125 años de edad, que es el 11 de noviembre de 2051. Y entonces, bueno, él decía que para... Y la llave está aquí. Y la llave está aquí. Bueno, eso es una noticia nueva que no es que desconoce totalmente. La caja era de 1543, ¿vale? Y, bueno, os digo textualmente porque realmente a mí me conmovió, igual que decía aquí, decía aquí, ¿no? Decía que, bueno, que le conmovía que cuando alguien abriera la caja y rompiera el sobre, ¿no? Pues decía textualmente, recuerde que yo fui un escritor del siglo XX, que se asomó al siglo XXI, que llegó al arrabal de Senectud y que escribió algo que merecía la pena ser conservado, ser custodiado. Así que tendremos que esperar, pues, unos añitos todavía, hasta el 2051, para abrir esa caja. Como anécdota, bueno, trabajo en un banco y tengo que ir a firmar hipotecas, ¿no? Y lo típico es cuando vienen parejas jóvenes que le dicen, bueno, a 30 años, bueno, antes era a 40, 30 años, y 2051, se ríen un poco, pero bueno, que ahí está, ¿vale? Llegaremos, llegaremos. Bueno, me quedo, para terminar, me quedo con una frase muy importante con la cual me identifico, que es la que decía Pepe Caballero, que era, Únicamente soy mi libertad y mis palabras. También, muy bonita. Estamos aquí diciendo algunas frases muy bonitas. Bueno, voy a comenzar a hablar un poco de la novela. Bueno, antes, antes quería contestar a una pregunta, ¿no? Que me decían muchos amigos, que era que desconocían totalmente esta faceta de escribir. Os cuento un poco. Voy a empezar por lo que es la pregunta que mi hijo Martín me hizo en una entrevista que reunieron 20 preguntas de los alumnos de tercero A y tercero B del Colegio Público San José Obrero y me preguntaba cuándo empecé a escribir. Bueno, pues yo empecé a escribir cuando tenía 10 años e hice mi primera comunión. Estaba en Fuerteventura, estaba lejos porque habían destinado a mi padre allí y me regalaron este diario, este precioso diario verde con los adornos dorados y claro, esto sí tenía una llave pero no es la llave que está aquí guardada. Esta llave yo ya no sé de dónde estaba pero esto hacía que la llave que todo lo que escribía era como un secreto. Entonces, ahí es donde yo empecé a escribir. Luego, tuve la suerte en octavo perdón de EGB de tener una profesora recuerdo el nombre María José Campos que era de literatura y lengua. Lenguaje, ¿no? Os voy a decir solamente cuando yo abrí ese libro de literatura lo que decía, ¿vale? Lo que es el primer texto, el primer párrafo. Decía este libro de texto que tienes en tus manos es una herramienta muy importante para que puedas desarrollar los aprendizajes de la mejor manera. Un libro de texto no debe ser la única fuente de investigación y de descubrimiento pero siempre es un buen aliado que te permite descubrir por ti mismo la maravilla de aprender. y esto realmente también una de las cosas que se me quedaron grabando la maravilla de aprender y realmente que yo sabía que con esta profesora iba a ser la cosa diferente. Nos hacía trabajar muy duro muy duro quiero decir que a diario teníamos que hacer descripciones, redacciones, composiciones poéticas y recuerdo ejemplos que nos ponían por el soneto satírico que Bedo le hace a Góngora sobre érase un hombre a una nariz pegado érase una nariz superlativa y otro que también recuerdo muy bien era el del maestro López de Vera que explica cómo se hace un soneto y que decía que lo tengo por aquí apuntado Burla burlando exactamente son cosas que se quedan ahí grabadas exactamente bueno pues le doy las gracias desde aquí no sé la he perdido no sé pero a María José Campos continuando la verdad que hemos tenido he tenido mucha suerte con el profesorado siempre en colegios públicos en este caso en tercero de Buc también tengo la suerte de tener un profesor de filosofía este profesor de filosofía era también sacerdote de la orden de los dominicos y lo que se me quedó era cómo daban las clases era como si nos fuéramos a los filósofos de la antigua Grecia Sócrates Platón Aristóteles lo único que faltaban eran los paseos que se daban y realmente pues ahí te permitía debatir discernir dialogar la verdad que era una maravilla una maravilla las clases que este hombre nos daba y un día un día llegó y nos sorprendió un poco porque porque decía que cuando llegó a conocer la obra de Friedrich Nietzsche pues dice que le cambió la vida si conocéis la obra de Nietzsche con este hombre que era sacerdote pues lo podéis imaginar ¿no? bueno entre tanto entre tanto pues fueron llegando a mi casa cada cierto tiempo libros cada semana cada semana cada mes y era porque mi hermano que todavía era menor de edad se apuntó se suscribió a Círculo de Lectores como conocéis Círculo de Lectores en 1962 nació con la clara vocación de llevar la lectura a todos los hogares españoles entonces ahí también me pasó una anécdota que fue que un día que no había nadie en casa pues llegó el hombre que dejaba los libros y me preguntó si me gustaba leer y digo claro, claro que me gusta leer y lo que pasa es que no tengo no tengo tiempo realmente con los exámenes las tareas estudiando y me dijo también otra frase que también se me quedó grabada que decía siempre hay tiempo para un buen libro ¿vale? son cositas que se me han ido continúo un poquito más y ya termino cuando comencé a trabajar en Salud de Barrameda pues coincidí con un compañero de piso que también escribía hacía redacciones y las enviaba a concurso y ahí es donde yo ya me estaba preguntando si me gusta tanto esto ¿por qué no lo intento? en 2013 aproximadamente sale un programa que se llama Página 2 en la 2 de Televisión Española en el que pues se invita a participar en concursos de enviando micro relatos también esto era más fácil porque era por e-mail y entonces ahí pues envío alguno y tengo también la suerte de que me lo publican en una antología con la editorial Letras con Arte ¿vale? y ya bueno por último ya hasta el final de 2018 2019 al principio que nace la idea principal de lo que es la novela nada más ¿sabéis ya lo que iba a escribir? pues ese mismo día escribí este este lo que es el primer párrafo de la novela que si me permitís os lo voy a leer y que y que está aquí escrito en esta en esta libreta que me regaló mi mujer en Florencia tan tan bonita la puerta del perdón enero Sevilla la sangre corría por la calle hasta perderse en infinitos ríos la noche no podía ser más oscura de pronto un rayo iluminó el cielo de Sevilla las campanadas de la giralda se fundían con el furor de los desgarradores truenos y los gritos desesperados por cada puñada llovía de forma torrencial el cuerpo yacía de rodillas la muerte le llegó agarrado con fuerza a los barrotes de la verja como siquiera atravesarla para hallar la salvación fue mi primer párrafo de la novela bueno de aquí enlazo con lo que es el título el título Ophiukus las hijas olvidadas voy a empezar por lo que hemos dicho que era la idea principal que es las hijas olvidadas bueno en esta época pues yo estaba trabajando en San Roque desde mi casa el trabajo el trabajo mi casa pues era una hora para ir y una hora para volver a mí siempre en coches siempre me ha encantado escuchar la radio escucho todas las emisoras desde Canal Sur Onda Jerez COPE Onda Cero Las Ceres Radio Nacional de España y en todas se repetía el mismo bombardeo de noticias sobre violencia de género entonces ya cuando echando mano de lo que es la estadística el cómputo de estos asesinatos comienza en 2003 y cuando llegamos a abril del 2019 llegamos a las cifras escalofriantes de mil víctimas eso creo que fue el detonante de ya empezar a escribir con propiedad ya intentando no dejar tanto tiempo entre entre día y día y intentando siempre por lo menos escribir algo bueno pero el caso el caso es que esto no no se para no se para aquí el problema continúa y bueno este mes de mayo este mes de mayo que acabamos de pasar en 72 horas pues han fallecido han asesinado 5 5 víctimas 5 víctimas incluso esto ha hecho que la ministra de igualdad convocara de urgencia el pacto de estado contra la violencia de género con la intención de iniciar un plan de mejora y modernización del sistema de atención a las víctimas porque es que no saben en lo que están fallando ahora os voy a leer si me lo permitís El Serventesio a la sin razón que aparece aquí en la novela El Serventesio bueno es una forma poética que usaban los los antiguos trovadores poetas cantautores de la edad media sobre el siglo XI sobre todo de la provincia francesa y bueno la característica principal de lo que es El Serventesio es que se quiere enviar un mensaje moralista y aquí viene viene que que le he pintado Serventesio a la sin razón cuánto ultraje queda cuántas violaciones cuánta más locura y desesperación cuántos escarnios viles cuántas vejaciones cuánto más desprecio cuánta más humillación bueno en el capítulo anterior al Serventesio habla de confesiones estas confesiones son sacadas de la pura realidad es decir que muchas veces escuchamos la noticia en prensa en el diario en en televisión pero si ahondáis e indagáis qué es lo que ocurre en esos asesinatos pues nos damos cuenta de que de que de que detrás hay 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 un horror que tiene que ser denunciado este capítulo de confesiones pues realmente termina porque y es lo que estamos viendo diciendo y el monstruo sigue vivo bueno luego pasamos a la primera parte de del título que es Ophiuchus bueno Ophiuchus lo descubro en un en un artículo de la NASA que habla de astronomía y astrología y bueno hace referencia al dios de la medicina y de la curación en la mitología griega entre otras cosas que no vamos a desvelar entonces uniendo este Ophiuchus con las hijas olvidadas pues nace lo que es la trama de de la novena ¿vale? Continuamos me voy a comentar un poquito solamente sobre el género que mucho más me han preguntado en la sinopsis queda muy claro ¿no? bueno que se trata de de una novela policíaca pero bueno realmente hay muchas connotaciones y se podría describir entre thriller novela criminal novela enigma novela negra novela de intriga está todo un poquito un poquito relacionado también en la sinopsis pues nos dice y leo textualmente una obra que nos cuestiona sobre la dicotomía entre venganza y justicia y que realiza una indisimulada loa a favor del feminismo entre venganza y justicia bueno os leo literalmente la definición de estas dos palabras justicia principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece derecho razón equidad venganza satisfacción que se toma del agravio o daños recibidos castigo pena bueno en la novela dejo muy claro lo cual es mi postura mi opinión y os la leo en dos segundos 52 dice la ley hay que cumplirla y no podemos tolerar sin excepción el ojo por ojo y diente por diente ley de italiano el bienestar máximo de una sociedad es la cúspide de un sistema basado en el respeto a los demás y que debes crear conciencia y motivación desde la educación creo que ahí queda muy bien mi postura pero realmente aquí lo que yo quiero resaltar dar más fuerza más énfasis y por eso disfrazo de alguna manera lo que es justicia con venganza y es para enviar este mensaje a lo que es la sociedad de que no nos podemos conformar que tenemos que parar esta matanza esta sangría continua que no nos podemos olvidar ni de las víctimas ni de hijos e hijas que que algunos también fueron víctimas ni de todas esas mujeres que que están ahora mismo pasando por por temas de maltrato y bueno lo que quiero es que la sociedad pues tome conciencia de esto que está ocurriendo bueno para terminar dos cositas más y ya que creo que me estoy alargando mucho mira esta es la Biblia esta es la Biblia de donde salen los pasajes bíblicos en la novela ¿vale? y y bueno se hace se hace mención en la en la en la novela como que el padre se la regaló a la madre y bueno ya hablan un poco de lo que es la estructura de lo que es el antiguo y el y el nuevo testamento eh os quiero bueno aconsejar mandar un consejo de que cuando la leáis que si luego tenéis tiempo de de releerla pues que ahora mismo con toda la tecnología que tenemos que hay 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 muchos lugares donde acontecen los hechos que si entráis y los veis pues vais a a a ganar eh en lo que es eh la comprensión de esta de esta de esta novela os pongo un ejemplo por ejemplo en el en agosto Guadalajara cuando dice bajo la mirada la mirada de miles de rostros en la sacristía de las cabezas bueno si entráis y veis pues os daréis cuenta de algunas cosas y nada más nada más nada más yo creo que que nada que muchísimas gracias por por haber estado aquí y que cualquier pregunta que queráis hacer a la editorial a José para mí a él a él pues estoy a vuestra entera disposición mi hermano José Antonio que la segunda novela la continuación o para cuándo si 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 bueno los personajes están ahí todos ahí es lo que quería decir bueno esta novela no está terminada lo digo ya vamos continúa y continúa la verdad que ya está en proceso y y bueno lo que me ocurrió fue que tenía que alguien escribiera algo parecido con lo que es la la idea la idea la idea de la de la novela lo que es la esa esa trama que tampoco se puede demelar y y por eso lo envié al certamen de la equilibrista porque encajaba en el número de 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 palabras y tuve la suerte de que de que pues me llamaron para darme la posibilidad de de editarla pero continúa y bueno y ahí se va a explicar pues pues muchas cosas ¿no? el porqué de de los asesinatos es que tampoco quiero depelarla pero pero continúa y vamos estoy deseando de de acabarla no se puede hablar mucho de la trama nada nada es lo es lo es lo complicado porque tú puedes decir te cuento pues personalidad empieza así algo de la trama pero esta es una novela enigma en muchos sentidos entonces hay cosas que no se pueden decir solamente ya ya la sinopsis ya ya habla demasiado muy bien pero realmente si miramos pues no sé el nombre de la rosa ¿me acordáis? que bueno la trama que tiene pero el nombre de la rosa no te dice prácticamente nada aquí se dice algo pero bueno pero ya luego cuando se entra en las entrañas de la novela pero bueno nos puede contar algo de la creación de algunos de los personajes como Antonio por ejemplo ¿no? si bueno Antonio bueno Antonio Antonio en principio yo cogí Sevilla Sevilla salido a otra entrevista por el por el el emblemático monumento que tiene que en la girada por eso es Sevilla que podía haber sido querer podía haber sido otro tipo de de todas formas bueno Antonio es de Jerez una profesoría de Jerez y ya se se extenderá en la segunda parte pero bueno Antonio mi padre era policía nacional y se llamaba Antonio también y tenían que hacer un pequeño homenaje exactamente y luego bueno ahí se ven reflejadas muchas cosas como por ejemplo no sé por leeros lo que es la dedicatoria a mi padre y a mi madre por la educación y valores que me transmitieron a mi hermano por contagiarme su pasión por los libros es decir a mi hijo Martín curiosidad incesante estar aquí a Robert y a Luisa mi amor y mi cuasa y a la amistad y a la familia y en especial a toda la mujer olvidada es decir creo que no me olvido de nadie creo que no me olvido de nadie y nada que además que en la novela tú hablas mucho de la amistad con la relación con los amigos exactamente son cuatro amigos además que comento con el esfuerzo tanto de sus padres como de ellos mismos consiguen unas carreras dignas y si se ve reflejado se ve muy bien reflejado bueno te quiero hacer más preguntas a mi me ha llamado mucho la atención como va construyendo la historia con fragmentos como un cuyo como un caleidoscopio algunas veces porque depende de como lo vayas leyendo incluso se puede leer en diferente orden y eso le da un interés a la novela muy particular porque lo que decíamos de enigmas también tiene que ver con el juego un juego muy serio el juego es una cosa muy seria pero sí que hay algo ahí de ir montando una historia y montando el puzzle donde se pide que el lector de alguna manera también sea cómplice de esa historia porque tiene que ir entendiéndola a fragmentos y tiene que ir recolocando esos fragmentos en su mente me parece muy inteligente por su parte y muy de mucho interés a la hora de enfrentarte y más cuando eres un escritor casi primerizo porque aparte de los micro relatos es tu primera novela estamos en el ciclo de primeras letras que es el ciclo de gracia y no se entiende para personas que publican su primer libro es un primer libro que demuestra esa inteligencia y ese manejo ya del ritmo narrativo bueno brilla mucho en tu favor me halagan tus palabras y además que también los saltos en el tiempo tienes que ir conectando pero claro hay muchas cositas que sé no sé por decirte en el capítulo del principito y la rosa la última frase tienes que saber de por qué y ya luego se explica la segunda parte es que realmente sí podría haber salido el libro completo quizás se va a hacer en dos partes pero fue por eso porque yo quería lanzarlo una visión también de un guión de cine realmente y lo que yo también veo es mucha documentación porque aunque es corta la novela la novela te abre abre muchos cambios y quieres investigar tienes para abrir y buscar y buscar y por qué ves y por qué otro y esto de dónde viene yo a lo mejor me ponía a investigar y bueno lo que he comentado antes de lo que son los asesinatos es bastante duro incluso he recibido correos por email de personas afectadas estoy metido por facebook en algunos grupos de violencia de género y demás pero otras cosas por ejemplo a lo mejor me llevaba cuatro o cinco horas nada más que investigando para poner una frase pero es que a mí lo que me gusta es eso y ahora es muy fácil si nos vamos a los antiguos que no tenían internet pero es que hoy en día con wikipedia y con un lado y otro y te metes en la... eso es de las cosas que más me gustan hay una pregunta la violencia de género está en un momento que ahora se desarrolla no sé si lo podrás decir o no yo todavía no la puedo ver pero si se puede decir en qué fecha se desarrolla con eso y en la obra sí, sí se desarrolla prácticamente en 2019 porque claro en abril es cuando cuando hace las mil las mil víctimas ¿qué herramientas qué herramientas bueno lo más fácil que hubiera sido desde un rango que me conozco que es con la palma de Iván qué herramientas de trabajo o de descripción o de visuales han utilizado para poder describirse sobre todo sobre todo internet lo que pasa es que también hay que saber buscar por lo que es la red y también libros hay un tema de sobre tema que cuenta de Egipto hay un prudente un amigo de allí de Rota que también escribe me regaló un libro que era de su padre es un libro un tomo antiguo y es una verdadera maravilla sobre Egipto pero sobre todo en internet hay días que metes te ves entre 60 te puedes mover dentro de en este caso de cualquier catedral y hay muchos también muchos vídeos de YouTube y muchos reportajes y la verdad que es muy muy interesante bueno ¿alguna pregunta más? ya pasamos ya a la firma del libro un poquito no lo he dicho antes pero bueno yo sé que muchos de vosotros habéis comprado ya el libro pero bueno que como realmente es una una de las partes es para la donación a Madre Coraje pues os invito que tiene mejor regalo que un libro ¿vale? no sé si ellos quieran decir algo del de Madre Coraje ya se lo he preguntado antes pero no no pues como de todas maneras vuestra presencia por tu relación y agradecerse por tu donación porque ya no solo es el importe sino yo creo que es darme a conocer y como decías al principio la literatura con la con el voluntariado y con es más muy unido y gracias por el libro que has gustado venga sí muchas gracias Antonio bueno muchas gracias a mi también aplausos 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 aplausos